Hoy en la historia estamos recordando el fin del gobierno de Vichy ¿Qué fue el gobierno de Vichy? Habíamos contado a ustedes lo que había sido la evacuación de Dunkerque donde se salvó milagrosamente el ejército inglés el ejército expedicionario inglés que se encontraba en Francia y muchos decenas de miles, 111 mil es la cifra que nos trae la historia soldados franceses y soldados belgas y soldados de otras nacionalidades pero especialmente soldados franceses Hitler había logrado eludir la línea Maginot subiendo por las Ardenas y penetraba en Francia victorioso e inconterible Francia estaba completamente desarmada Francia había triunfado en la guerra grande como la llamaban los antiguos la primera guerra mundial y ahora estaba en esta segunda guerra mundial desarmada y desarmada porque no le quisieron creer a las voces clarísimas que se levantaron para decir hay que mirar alemania alemania se está armando y alemania nos va a derrotar voces como la de charles mora la de maurice barré y como la del mariscal petain que se encargó héroe de la primera guerra mundial con el mariscal foch eran los grandes héroes de la primera guerra mundial que habían combatido con francia y que habían derrotado a las tropas alemanas se cansaron de decir hay que abrir los ojos hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo en alemania hitler se va a tomar europa hitler tiene que ser contenido con armamento con fuerzas hay que abrir los ojos los gobiernos franceses nunca quisieron escuchar especialmente los gobiernos socialistas o los gobiernos en los que los socialistas tenían una gran influencia y cuando estalló la guerra francia no tenía ninguna capacidad de resistencia frente a los ejércitos alemanes había creado la línea magino en la frontera con alemania que parecía una línea inexpugnable con los medios de entonces pero hitler dio la vuelta por las ardenas logró penetrar con sus tanques panzer y con su ejército inmensamente mejor dotado que el ejército francés que quedaba por hacer es la gran pregunta que se hacían y que se siguen haciendo los franceses muchos muchos hay que decir la verdad decían hay que resistir hay que resistir hasta el último hombre otros decían eso es sencillamente una locura hay que cooperar con los alemanes y hacer que respeten a francia en alguna medida y fue lo que se trató de hacer con el gobierno de vichy vichy es una ciudad de aguas termales porque se fueron para vichy no por las aguas termales sino que por ellas había una cantidad de hoteles donde se podía mantener la estructura de un gobierno el gobierno de vichy tenía sus hombres y tenía sus oficinas en los hoteles de ese balneario de vichy pues quien tenía que comandar esa fuerza de cooperación con los alemanes era el gran héroe de la primera guerra mundial el mariscal petón que ya por entonces contaba muchos años contaba más de 80 años si estuviéramos en tiempos actuales lo hubieran tenido encerrado y el gobierno de vichy no hubiera tenido lugar que hacer una cooperación con alemania pero manteniendo vivos los lazos con el gran aliado de francia que había sido inglaterra lo fue en la primera guerra mundial y eso era lo que se quería mantener con ellos había un gran interrogante que era lo que pasaría con la armada francesa que era muy considerable francia tenía su armada no de la importancia de la armada inglesa desde luego que no pero hubiera sido un elemento fundamental para hitler en su campaña contra inglaterra y entonces francia tenía el régimen de vichy no se atrevía a enfrentar a alemania pero siempre dejaba a salvo que la armada francesa no participaría en una invasión a inglaterra pero era un sí y no un equilibrio muy inestable con alemania hasta que churchill movido por las circunstancias y muy a su pesar ordenó la destrucción de la armada francesa por parte de la armada inglesa la armada francesa no esperaba ese ataque no estaba preparada para ese ataque y la armada francesa fue destruida el régimen de vichy colaboró con hitler claro que colaboró con hitler persiguió judíos muchos judíos fueron a terminar en los campos de concentración nazis enviados por el régimen de vichy que era estaba encabezado por el mariscal petan felipe petan y por un civil pierre laval petan y laval fueron los grandes colaboradores cuando vino la invasión que se produjo por normandía hitler no destruyó parís como ordenó que lo destruyeran los hombres de hitler no dieron ese no cometieron ese acto criminal para bien de la especie humana entonces quedaba por ver qué se hacía con un régimen que no quería de ninguna manera enfrentar a los aliados que habían entrado por normandía y habían entrado comandados por charles de gol que fue siempre el hombre de la resistencia y que sube estuvo siempre desde londres llamando a los franceses a resistir a resistir a resistir por supuesto contra philippe petan que era su adversario y que mantenía la colaboración con alemania pues cuando entraron las tropas francesas el régimen de vichy se quedó paralizado hay que decirlo en su homenaje no intentó ninguna resistencia a los invasores aliándose con los alemanes ninguna las tropas francesas llegaron las primeras a parís comandadas por el general leclerc con su famosa segunda división blindada y los aliados y los franceses comandados por de gol llegaron victoriosos y celebraron la victoria en la plaza de notre dame que había que hacer la entrega del gobierno de vichy y esa entrega se cumplía un día como hoy entre 15 y 16 de junio del año de 1944 parís está liberada francia está liberada y el gobierno de vichy es un gobierno que tiene que entregarse qué pasó con peta lo quisieron condenar a muerte no lo condenaron a muerte lo sometieron a interrogatorio y dijo por la gloria de francia permanecerá callado y no dijo una palabra en su defensa fue condenado a cadena perpetua y murió en un en un fuerte francés respetado pero abandonado herido por todas las críticas que se levantaron en su contra como colaborador que fue de los alemanes y los franceses muchísimos franceses no podían tolerarlo había otros que seguían siendo petanistas y decían era lo único sensato que se podía hacer de otra manera los alemanes habían derrotado y destruido la campiña francesa los pueblos franceses a parís mismo si se hubiera intentado una resistencia completamente inútil entre las fuerzas alemanas superiores 15 y 16 de junio de 1944 ha terminado el régimen de vichy ha terminado un episodio que será siempre contradictorio siempre discutible de la historia de francia el mariscal petan marcha a su destierro es decir a su prisión primero lo mandan a alemania regresa lo someten a juicio y lo condenan a cadena perpetua esa es la historia que le recordamos un día como hoy 16 de junio